¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a esta novia casi no le entra el vestido. Acabamos de luchar para poder meter este vestido aquí. Yo creo que engordé la pasta de anoche, la pizza de ayer, no sé qué pasó, pero bueno, lo logramos. Estoy aquí que no puedo respirar. Pero bueno, ya estamos casi bien. Estoy a punto de un desmayo. Listo, muévate si quieres. Paso arriba, muchachas. Eso. Bien, bien, bajamos. Eso, eso, bien. Muy bien. Se acabó, bien, se acabó. Bien, nice. Todos bien nos emocionamos a los novios y nos ponemos de pie. Vean este hermoso vestido por última vez porque lo vamos a destruir completico. Y ahora viene la versión novia con Harley. Ay, mi vestido. ¿Y alguien ve yo? Me duele como si fuera mi vestido de novia, de verdad, de verdad. Miren quien vino a romper mi vestido de novia, miren. Claro, es una de las monjas. Es un novio. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Que no te puedes casar con más nadie. Agárrate un momento. Chao. Tres, dos, uno, llegó la novia. No te asustes cuando caiga. Sigue con cara de mala. Dale duro. Esa es. Ya la tengo. Tres, dos, uno, acción. Dale, cualito, que si no lo mata a ella, lo mato yo. ¿Qué es lo que pasa? Ese no es tu trabajo. Solo. Quiere tener mí, no puede. Bájale, don, no te alteres. Deja que matas al rey. El rey se muere. Si yo sé que a ti te molesta. Bye, bye. Ahí está la puerta. Se acabó. Ya no me llamé. Se acabó. Ya no me llamo y se acabó Sácate, sácate, go, go Sácate, sácate, go Me quieres, no puedes El tiempo tú pierdes No hay nada que puedes hacer Un hombre vacío Me ente sin sentido Que me va a querer ofrecer Fama, no Cash, no Digo no Bye, hello Tú no conoces mis sueños Lo mío me lo gano yo Un día, un día a tu lado Me guía, paso al cielo Luego me desparté Contigo en el infierno Se acabó Ya no me llamo y se acabó Ya no me llamo y se acabó Cash, no Digo, digo y atrás Ah, sí, digo, 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 digo Quiero tener mí, no puedes Bájale dos, no te altere Deja que mates al rey El rey se muere Si yo sé que a ti te molesta Bye, bye Ahí está la puerta Se acabó Ya no me llamo y se acabó Ya no me llamo y se acabó Me encanta, o sea, es como magenta Los cositos mejor El pelo Se quedó frío Ustedes quieren saber qué hora es Son más de la una de la mañana Y nosotros nos vamos a meter a una piscina Ahorita, a esta hora Aquí estamos y aquí seguimos En la piscinita Ahí vamos, relajados Un poquito de frío, pero bien Ya va Hasta aquí El pelo Ya Hasta aquí Ok Vamos, me mojamos Muchas promesas, pero en cámara lenta Fama, no, cash, no Digo, no, bye, hello Tú no conoces mis sueños Lo mío me lo gano yo Muchas gracias Se acabó Bueno, ahora sí, todo ahora piscina Lo logramos Ahora sí, se acabó Y se viene mucha música para este 2020 Lo logramos, baby Me pone tantos días de trabajo De noche sin dormir 36 horas de grabación continua Solo tuviste como 8 horas para alcanzar Ya que fue un trabajo gratis Tres días Tres días continuos de grabación Estoy súper contento, orgulloso de ti Del equipo Eso es fantástico Manu lo hizo genial Tú lo hiciste increíble, mi vida Es espectacular Lo más increíble es que Cada set me impresionaba más que la anterior Entonces es imposible decir que amo más un video que otro Porque los tres están increíbles Me encanta eso Los tres son súper contrastantes Son tan diferentes uno de otro Y a la vez tan conceptuales Eso es lo que más me gusta Y cada uno tiene su particularidad Y que logramos transmitir lo que realmente nos hace sentir cada tema Porque lo que me gusta de los videoclips es como que podemos crear lo que te transmite la canción Es increíble Entonces Deliver es un flow como más tecnológico Más futurista Más futurista, exacto Y más dramático, más emocional Yo veo cada video como si fuera una película De verdad que se logró transformar muchos detalles Que hacen que cada uno de los proyectos sea inigualable Me encanta Ay, estoy muy emocionada Yo creo que se lo vean todo Sigan disfrutando de todos estos temas Y nos vemos en la gira Nos vemos en tu país Te amo Coméntame allá abajo de qué país eres Porque vamos a ir a visitarte Vamos a cantar Vamos a bailar juntos Así que coméntame Ya besito tu bandera Y disfruten de toda esta música Que estamos haciendo con todo El amor para ustedes ¡A más! ¡Vamos!